Hola a todos, yo soy Anian. Por si acaban de encontrar mi canal, estaba un poco perdida por acá, no había vuelto a subir video, como que había subido los videos que había grabado antes de tener al bebé y no había tenido mucho tiempo de grabar, pero por Instagram les pregunté qué contenidos querían ver, entonces empezamos con toda y se me ocurrió hacer este video de primeras para que empecemos como con todo organizado. Y la idea de este video es mostrarles qué cosas han cambiado en mi rutina desde que tengo al bebé y no solo eso, sino qué cosas he agregado que me encantaron el año pasado en cuanto a belleza, pelo, estilo de vida, todas las cosas que me han encantado, quiero compartirlas con ustedes porque a ustedes les encanta también ver este tipo de videos, nuevos hábitos, nuevas cosas, todo lo nuevo, feliz año nuevo. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. La primera cosa que empecé a hacer desde el año pasado y estoy obsesionada y la voy a seguir haciendo este año siempre, tiene que ver con skin care. Como digamos, ya no estoy saliendo tanto a la dermatóloga por el tema de la pandemia y no estoy tan constante con ella haciéndome los tratamientos que siempre regularmente hacía, lo que estoy haciendo es peeling casero, aprobado por ella obviamente. He encontrado unos productazos que me han servido para mantener mi piel bonita sin necesidad de ir a la dermatóloga. Es un tarrito grande y viene con varios pads, como con unas rueditas de algodón que ya vienen con el producto aplicado y hay de dos estilos, uno con vitamina C y otro que es un poquito más fuerte. Es más o menos una vez cada 15 días cuando siento que mi piel está un poquito opaca, cuando siento que le falta vida y como que le falta ese, esa luminosidad que me gusta tener. Lo único que hago es después de lavarme la cara, me aplico todo el pad en todo el rostro, como si estuviera haciendo una exfoliación, que es muy parecido a una exfoliación con loción. Y esto retira todas las células muertas, quita una capita de la piel muy muy ligera y ayuda a que la piel quede más luminosa, más tersa. Lo hago en la parte de la nariz para que me ayude a disminuir los granitos negros y me ha servido un montón. Veo el resultado inmediatamente y si lo hago juiciosa, los resultados son increíbles. Si pueden hacer esto ahorita que están en sus casas, se los súper recomiendo. La segunda cosa o producto que he venido utilizando un montón y realmente no he parado es un corrector de color de una marca que se llama Dr. Yard. Y como ya no me maquillo tanto, lo que estoy haciendo ahorita es aplicar únicamente un poquito de corrector en las ojeras donde me veo algún granito. Y este corrector de color que es una especie de crema, es verdecita, me lo aplico en toda la cara y esto hace como una especie de canvas en mi rostro y me queda perfecto. Entonces no necesito aplicar base, la verdad me parece un producto buenísimo, es para todo tipo de piel. Antes de aplicarme algún tipo de rubor o digamos si voy a grabar para maquillarme, lo que hago es ponerlo en todo el rostro. Esto me deja el tono súper unificado, ya luego aplico un poquito de corrector donde lo necesito y ese es mi maquillaje. No me volví a maquillar con base pesada, aparte con el bebé no me queda tiempo de estar ahí haciendo mil cosas, entonces es súper rápido. Si quieren que un día les muestre mi rutina sin base y lo que hago ahorita siendo mamá, déjenos en los comentarios, pero digamos que este producto me ha parecido lo máximo y la piel me queda perfecta. Otra cosa que he añadido a mi rutina y me ha parecido maravilloso porque es súper rápido y súper efectivo, tiene que ver ahora con el pelo. Yo nunca me encrespo todos los días ni me aliso todos los días, pero cuando voy a grabar y necesito que mi pelo esté más bonito, o si voy a salir o si tengo alguna foto, yo qué voy a saber, si necesito que el pelo esté bonito, descubrí un cepillo secador, que no es el secador y no es solo un cepillo, sino es un cepillo secador. O sea, son las dos cosas en uno. En cinco minutos estoy lista. Tenga el pelo mojado, tenga el pelo como sea, lo único que hago es prenderlo, de una vez me volca pul, tiene la forma perfecta para darme el volumen, es maravilloso y no me demora nada. Así que se ha convertido en mi mejor amigo en este tiempo. Otra de las cosas que he añadido a mi rutina, ya esta sí tiene que ver con el bebé, es que durante el día, como estoy haciendo mi banco de leche, esto no es como un truco para ustedes, sino como algo que yo estoy haciendo, porque les estoy compartiendo lo que he añadido a mi rutina. Claramente no todas las cosas que les voy a compartir tienen que ver con el bebé, pero incluí algunas del bebé, como para que ustedes sepan en qué ando. Varias veces al día lo que hago es extraerme leche y eso lo hago para tener una reserva en el congelador, en caso de que no esté, me toque salir, me toque hacer algo y Juanfe se quede solo con el bebé, yo ya tenga ahí todo listo. Descubrí un extractor que me ha parecido maravilloso, lo amo porque es súper efectivo, no suena tanto, cumple su función, tiene un montón de botoncitos que uno puede aumentar, aumentar, disminuir el nivel de succión, o sea, es todo un transformer, el extractor, y es algo que es parte de mi rutina ahora y no me molesta en lo absoluto. Otra cosa que he añadido a mi rutina, pero esto sí fue desde que quedé embarazada y tiene que ver con el bebé, es que cuando estaba embarazada me la pasaba metida en una aplicación que se llama Baby Center y ahí mira todo lo del embarazo, entonces en este mes vas a tener tal cosa, en este momento tú debes estar haciendo tal cosa, y yo creí que la aplicación servía solo hasta cuando uno estaba embarazado, pero me di cuenta que cuando el bebé nace la aplicación se convierte como hacia el bebé, ahorita el bebé tiene dos meses y medio, entonces en este mes tu bebé va a empezar a hacer tal cosa y me la paso leyendo todo el tiempo cosas para empezar a entender al bebé, para saber cómo estimularlo, para saber en qué va, cuáles avances ha tenido, y me ha parecido maravilloso. Aparte de protestar en Instagram o recibir correos o leer tal cosa, estoy metida en esa aplicación y me ha parecido lo máximo porque aprendo todos los días algo nuevo. Así que si alguna es mamá por ahí y quiere como tener esa información diaria actualizada, esta aplicación es súper cool. Otro punto que me parece maravilloso e incluso este le puede servir a muchos de ustedes, es que de Navidad recibí un regalo que quería hace mucho y es un Kindle, que es un aparato para uno leer. Digamos que ahora con el bebé tengo menos tiempo para hacer muchas cosas y antes tenía como libros en físico, entonces me enredaba si me iba a ir a algún lado o a veces lo dejaba por ahí tirado, necesito algo que me ayude a crear el hábito de la lectura, entonces con este aparatico que es una cosita así de chiquita, literal, tengo todos los libros que quiero leer, digamos al mes o me pongo una meta y lo llevo a todo lado. La verdad es que me ha parecido muy cool. Otra cosa que empecé a hacer desde el año pasado y no cambió por nada en el mundo y ustedes deberían probarlo porque les va a cambiar la vida, es algo que se llama Dry Brush. Yo lo había visto un montón en Pinterest, incluso en diferentes blogs de belleza que había leído y se trata de exfoliar todo nuestro cuerpo antes de bañarnos con un cepillo en seco. ¿Qué hace esto? Nos ayuda a mejorar la circulación en todo el cuerpo, a exfoliar la piel, a eliminar las células muertas, nos hace masajes, nos relaja. Yo conseguí uno que es bien largo porque la idea es hacerlo en todo el cuerpo. Lo que hago es que antes de bañarme empiezo a utilizarlo en todo el cuerpo, incluso en los pies, en movimientos hacia arriba, si quiero el cuello también lo hago hacia arriba. Es como una especie de ritual antes de bañarnos. Y cuando ustedes ya se van a bañar y se aplican el jabón y las cremas, la piel es como si ustedes hubieran acabado de nacer, o sea es suave, es perfecta. Deberían intentarlo, en serio, que es súper fácil, se relajan y la piel les queda perfecta. Así que si no han probado esta técnica que es súper famosa y no solo famosa sino que realmente tiene buenos resultados, pruébenla porque les va a encantar. Otra cosa que cambié en mi rutina y que empecé a hacer nueva es el tema del ejercicio. Digamos que antes tenía todo el tiempo del mundo, entonces me levantaba a la hora que yo quería, no había problema, no había bebé por ahí. Ahora obviamente todo mi tiempo cambió, todas mis rutinas se voltearon y no me, digamos que molesta, sino que me tocó organizarme mejor. Antes hacía ejercicio, no sé, una hora, una hora y media, pero descubrí una página que me recomendó una amiga para hacer ejercicio todos los días y es media hora. Pero en esa media hora, mejor dicho, uno queda listo, se siente que uno en verdad hizo ejercicio y el ejercicio es como si estuvieran utilizando esas barras de ballet. Yo empecé a seguir a la vieja en Instagram, tiene un cuerpo súper tonificado que era lo que yo estaba necesitando y lo que quería empezar a hacer. Es súper eficaz, hay diferentes planes, entonces hay postparto, hay para tonificar, hay muchísimas cosas donde ustedes pueden escoger lo que más les guste y yo empecé a hacerlo y la verdad es que me ha fascinado porque no requiere demasiado tiempo, pero se ven buenos resultados. Entonces si de pronto son mamás o ni siquiera que sean mamás, pero no tienen mucho tiempo de hacer ejercicio, esta es la mejor opción y de verdad que les va a encantar porque es dinámico y la cosa como que se pone dura, nos ponemos así como nos gusta estar. Y lo último que empecé a incluir en mi rutina más seguido es el tema de las mascarillas nocturnas. Antes lo hacía como por allá una vez a la semana, como que cuando me acordaba, pero ahora como no me queda tiempo, siento que he dicho que no me queda tiempo en todos los puntos, pero es la verdad, como no tengo tanto tiempo como antes para hacerme mil cosas en la cara, la noche apenas dormimos al bebé, me voy al baño, me aplico una mascarilla con la que puedo dormir y esto es lo máximo porque no tengo que pensar en ya pasaron los 5 minutos para quitármela, tengo que esperar tanto, no, me lo aplico, duermo con ella y al otro día tengo la piel espectacular. He descubierto unas muy chéveres, hay una de vino que deja la piel espectacular, no me quita mucho tiempo y veo el resultado rápido, que es lo que necesito en este momento. Ese fue el último punto y con esto termino mis puntos de rutina nuevos. Y listo, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya servido algo de lo que les compartí, estoy en un espacio nuevo que es mi estudio, quería también preguntarles qué tipo de videos querían ver en este nuevo año, yo tengo una lista larga que ustedes me ayudaron a crear en Instagram, pero si tienen alguna otra idea, acepto todas las ideas en los comentarios. Les deseo un feliz año, voy a ser mucho más constante por aquí y espero que sigan acompañándome en esta aventura de hacer videos. Les voy a dejar por acá mi Instagram para que vayan y vean todas las fotos del bebé, todo lo que hacemos, todos los videos, todas esas cosas. Aparte de todo también ya me encuentran, me siento como toda, ya me encuentran, pero sí. Tengo TikTok ahora, tengo unos videos súper rápidos, en cada parte pongo videos distintos, entonces si quieren seguirme por allá, por allá son bienvenidas también. Y ya, nos vemos en el próximo video. Las amo con todo misero. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.